Marco Cortés Mendoza Manuel Gómez Morín, a integrarse a la Comisión Política Nacional del Partido, pues todos los panistas son necesarios. En un mensaje a la militancia una vez que se dio a conocer que tenía 79% de los votos de la militancia con 70% de los sufragios computados, sostuvo que el pan requiere estar unido para servirle a México, celebró el regreso a la democracia en esa fuerza política, y llamó a quienes renunciaron a su militancia a sumarse, porque lo necesitamos en casa. Aseguró que una de sus primeras acciones como dirigente nacional será buscar a todos los sectores de la sociedad que no se ven representados por el nuevo gobierno, pues sostuvo que el pan está llamado a ser el contrapeso del poder. Ayer, horas después de sufragar, el expresidente Felipe Calderón renunció al partido porque, dijo, está cancelada la democracia interna y eso hace imposible revertir su actual situación.